Dar las gracias a Ángel Pineda, que además tiene la cortesía de moderar el debate de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, en especial, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por la presentación. Nacho, si tiene que ir, nos quedamos ahora. Vamos a hacer dos partes. Vamos a hacer primero una mesa de debate, donde vamos a enfocarlo un poco, como ha contado Nacho, el objetivo hoy es un poco, por un lado, conocernos, hacer networking, saber lo que hacemos cada uno, pero desde un punto de vista de cómo podemos mejorar el tema tecnológico, lo que ha comentado Nacho. Hay un plan estratégico hasta el 2020. ¿Cómo podemos favorecer que en la ciudad de Alicante nos vaya bien a las empresas tecnológicas? Que comentemos qué cosas nos estamos encontrando y cómo las podríamos mejorar. No sé si esto llegará a algún sitio y mejorará la situación, pero por lo menos que los que nos hemos reunido aquí, yo creo que al final somos una voz un poco de la parte tecnológica de lo que estamos haciendo de lo que estamos haciendo en Alicante. Y yo creo que muchas cosas que vamos a comentar probablemente nos estén pasando a todos. Entonces, en esta primera parte vamos a comentar un poco a qué nos dedicamos estas cuatro empresas y, sobre todo, ya enfocado a hablar de ventajas, desventajas, que estamos encontrando en la ciudad de Alicante, en la provincia. Si estás en un nivel… Bueno, aquí cada uno tenéis vuestra empresa y sabéis un poco en qué nivel estáis. Si estáis en un nivel, a lo mejor, más inicial, pues qué problemas estáis encontrando. Si estáis en un nivel, a lo mejor, en los que ya preocupa, pues dónde están los clientes, qué pasa en mi empresa, el mercado, si Alicante es el lugar, ¿no? Que, como decía Nacho, lo podemos enfocar un poco también como cada uno cuente su experiencia y, conforme vaya yendo el debate, vamos viendo, ¿no? Si a lo mejor para una empresa el nacimiento es propicio a Alicante, para el crecimiento no, al revés o en cualquier caso, ¿no? Si sacamos alguna conclusión, pues ya genial y, si no, pues pasamos un rato aquí agradable y hablando, ¿no? Y luego una segunda parte donde la idea es que os presentéis todos también y que, pues de los temas que hayamos sacado un poco en esta primera parte, pues podáis comentar lo que queráis, ¿vale? Más o menos tenemos hora y media aproximadamente y está distribuido como media hora esta primera parte y luego una hora para la siguiente, pero, bueno, lo hacemos un poco dinámico conforme vayamos viendo que es interesante. Entonces, si queréis podemos empezar por la parte de ventajas y desventajas que tiene Alicante. Lo que vamos a hacer primero es que nos presentamos cada uno y, si queréis, también empezamos a comentar algo o ventajas y desventajas, pues la experiencia propia que te has encontrado como pegas más importantes, como ventajas más grandes y, bueno, y lo que queramos comentar, ¿no? Por esa parte, Isidro, que es el director de Avanza. Ok. Bueno, yo simplemente comentaros que soy socio de Avanza Soluciones. Nosotros nos dedicamos desde hace más o menos unos cuatro años a desarrollar soluciones a medida, como nosotros decimos, trajes a medida. Y hace poco tiempo hemos pivotado nuestro modelo de negocio, porque nosotros eminentemente vivíamos de los servicios. Hemos pivotado nuestro modelo de negocio hacia generar nuestros propios productos tecnológicos, sobre todo, y también acompañar a los clientes en el éxito de sus ventas en Internet. O sea, nos hemos asociado con diversas empresas que venden productos de todo tipo en Internet y trabajamos con ellos a éxito. Y ahora, recientemente, hemos, en base a esa experiencia, estamos creando o hemos creado un fondo de capital riesgo en el que nosotros somos socios tecnológicos, se llama Starban, y nuestra idea es invertir en proyectos de base tecnológica, ya no solo aportando los conocimientos tecnológicos, sino también aportando capital y estructuras que nos dan nuestros socios. Ventajas de emprender y desventajas de emprender en Alicante. Según mi experiencia, yo todavía estoy un poco más geolocalizado o un poco más descentralizado, por llamarlo de alguna forma. Nosotros estamos en Castalla. Estamos en Castalla, las comunicaciones son buenas, nuestro mercado es un mercado muy pequeñito, pero bueno, y quizás eso se puede trasladar también a Alicante, no lo sé, ya los siguientes componentes de la mesa nos contarán su opinión. Somos un mercado realmente pequeño, pero hoy en día, digamos que las nuevas tecnologías o la comunicación nos permite prácticamente estar en cualquier zona del país. Siempre yo soy partidario de pensar en global, pensar en grande, pero ejecutar en local, ejecutar en pequeño. Es decir, no podemos empezar vendiendo, pensar que vamos a montar un proyecto online y vamos a vender en todo el mundo, porque eso realmente no suele ser cierto, a no ser que tengamos el capital y la estructura detrás para poder hacerlo. Las ventajas que yo me encuentro en Alicante, los precios, el sol, es muy importante que estemos a gusto trabajando donde estamos y creo que estamos en una situación privilegiada para poder desempeñar nuestro trabajo. Y creo que también somos muy competitivos en precio con respecto a Madrid y Barcelona, creo yo, precisamente por eso, por donde estamos ubicados y creo que también somos competitivos en Europa. Sí que es cierto que nos falta creérnoslo más y mirar un poco más a otros países y a otras ciudades de nuestro país. Y como desventajas, pues a mí particularmente lo que me pasa es que me cuesta encontrar talento, me cuesta encontrar talento y otra cosa que no lo considero una desventaja es que tengo que moverme más. No puedo acomodarme en la provincia de Alicante porque no podría crecer y eso hace que me tenga que mover a provincias como Murcia, como Valencia, que me tenga que mover a Madrid y que me tenga que mover a Barcelona e incluso plantearme otras opciones en otros países. Yo creo que lo que podría plantearse como una desventaja hace que no nos acomodemos y que no seamos como pasa en Madrid, que al final tienes ahí un pedazo de mercado y terminas no moviéndote. Ese es mi punto de vista, Ángel, para comenzar. Pues muy bien, pues si quieres, Andrés, comentar un poco. Bueno, yo me llamo Andrés de España y nací en Alicante, afortunadamente, y no en el País Vasco o en Cataluña. Pero bueno, la esencia básica es que soy un pro Alicante total. Es decir, a nosotros nos han ofrecido varias veces montar la empresa en otros sitios, montar la empresa en Madrid, de hecho en Londres nos querían montar una oficina, y yo fui capaz de montar una pantalla de 60 pulgadas para tener una ventana en otra empresa en otros sitios. Ser pro Alicante en concreto me ha llevado incluso a potenciar proyectos de Software Factory en Alicante, porque yo creo que es una ciudad ideal para ello. Bueno, me dedico, tengo una empresa de 25 personas que se dedica a vender el Internet, ¿vale? Nos dedicamos a hacer negocios en Internet y, bueno, trabajamos para bastantes marcas de moda y de ese tipo de cosas. Llevamos 10 años y, bueno, somos súper pro Alicante. O sea, básicamente porque podemos ir andando, tardamos 5 minutos en llegar al trabajo, trabajamos en el centro, los parkings son baratos, la vivienda es barata y podemos hacerlo. De hecho, hemos descubierto una cosa que es muy interesante y es que al final en Alicante tener una empresa del tipo que nosotros tenemos es viable, pero tenerla en Madrid no es viable. Es decir, es bastante curioso cómo grandes cabezas de agencias de comunicación, de publicidad y agencias digitales de muchas empresas de Madrid y de Barcelona se han desestructurado por el tema de la crisis y entonces los equipos que formaban parte de sus empresas pues no podían mantenerlos porque los sueldos son muy altos, porque los transportes son muy altos, porque todo es muy alto. Entonces, esas cabezas que al final eran la gente que tenía los contactos con los clientes buscan entornos donde puedan tener empresas que les desarrollen cosas o que les desarrollen la estrategia o la ejecuten a un coste menor. Y es curioso cómo Alicante es uno de los centros de esa búsqueda. Yo tengo el mismo problema que él. Bueno, nosotros el talento no sé si lo buscamos o lo intentamos crear. Hemos desestimado ya el buscar talento y lo que tratamos de hacer es buscar gente capaz que podamos dotarla de talento. Pero la realidad es que encuentro muchas ventajas. Yo la verdad es que administrativamente nunca me planteé si tenía ventajas o no. No monté la empresa porque hubieran ventajas fiscales. Ya daba por hecho que, como todo el mundo decía, que era una locura, pues entonces básicamente no me planteaba si realmente hacerlo o no. Pero creo que es un momento muy interesante porque yo, decías, cuando la cosa mejore, yo no sé si quiero que mejore. Es decir, yo realmente no sé por qué. Porque a las empresas tecnológicas veréis que les va bastante bien. Es decir, lo que pasa es que nosotros, los cuatro que estamos aquí, somos bastante liantes. Me refiero, nos puede ir bien y estar tranquilos, pero somos gente que suele intentar crecer, suele intentar hacer más cosas, suele intentar innovar. Y entonces eso es complicado. Vivir tranquilo no tiene nada que ver con montar empresas. Entonces yo creo que coincidirán todos porque nos conocemos todos. Y otra cosa curiosa del sector de la tecnología es que hay pocos enemigos, muy pocos enemigos. Es decir, igual que en el sector de la publicidad puede ser que unos se tiren los trastos a otros. En el sector de la tecnología hay tanto campo, el que la conoce, hay tanto campo tan diferente, tanta complementariedad, que la verdad es que hay muy buena relación. Y Alicante, al ser una ciudad relativamente pequeña, te da esa proximidad para poder relacionarte con la gente y crecer con ellos. Yo creo que es un buen sitio para desarrollar tecnología. La verdad es que los dos coincidís un poco, los dos os dedicáis un poco a temas muy online. Esto que decías tú, de que aunque vendas online no puedes vender en todo el mundo. Pero bueno, que coincidís un poco. Y el tema del talento, que no sé si Javier, tú lo ves también así, o a qué os dedicáis vosotros. Bueno, soy socio fundador de Teralco y la constituimos hace ya más de diez años. Estaba representando cuando he dicho cuatro. En el 2002, ya ha pasado tiempo. Y la verdad es que es una empresa que teníamos clara una filosofía de trabajo, en la que yo viví en una gran consultora, una consultora francesa, que no voy a decir el nombre, en la que vi todo lo que no quería hacer en mi vida profesional. Como informático y como empresario, pues quise hacer todo lo contrario, desarrollar tecnología con calidad y muy cercana al cliente. Esas eran las premisas que teníamos. Y Teralco, sus primeros clientes, bueno, empezamos en una oficina pequeñita en Elche, en el Polígono Carrús. Ahora estamos en el Alte con unas instalaciones propias, con más de treinta ingenieros, y nuestros primeros clientes fueron fuera de Alicante, en concreto de una provincia de Almería, para una entidad bancaria y para una institución pública. Y empezamos a hacer software. Teníamos clara una tecnología, decidimos que nos íbamos especial a una tecnología en concreto, y eso fue lo que nos hizo crecer como una empresa de nicho. Evidentemente no nos conocía nadie y trabajábamos fuera. Llega un momento que también tuvimos que hacer un punto de inflexión, de decir, bueno, para crecer, y por la inquietud que teníamos es que no podíamos vivir del desarrollo a medida del software, porque evidentemente estaban siempre las grandes, que iban a competir contigo, en que la realidad y el precio no podíamos nunca llegar a competir con ellos. Bueno, esto suelta. ¿Me oyes? Bien, ¿no? Y tomamos la decisión de ser una empresa que nos distingamos, o nos intentamos distinguir por innovar, crear producto, diferenciarnos claramente de la competencia con un producto innovador. Y eso ha sido nuestra apuesta desde hace ya más de diez años, y ahí hemos creado más de tres productos. En el sector bancario, en el sector público tenemos una solución de administración electrónica, y eso nos ha distinguido y ahora tenemos más de 300 ayuntamientos dándoles, utilizando nuestro software. Seguimos innovando, somos una empresa certificada en Imasdemasi, y tenemos clientes aquí en la provincia, ya aparecemos. Y bueno, eso es un recorrido que, lo ha dicho Andrés, constancia, esfuerzo y meterse en muchas guerras. ¿Ventajas? Estar en Alicante, pues comparto con ellos. Yo creo que la calidad de vida que tienes en Alicante no la tienes en ningún lado. Bueno, habrá sitios que yo no conozco, por desconocimiento, pero que en Alicante, evidentemente, comparadas a los nichos tecnológicos, los parques que acabo de comentar, no tenemos ninguna envidia. Yo he vivido en Madrid, he estado en Barcelona trabajando, tengo compañeros que viven en Londres, en París, y vamos, les dices, vente aquí al Alte y serían los más felices. Hay que buscar el equilibrio, es decir, hay un problema de talento, es verdad, y hay que gestionarlo. Una iniciativa es construirlo. Nosotros tenemos un equipo muy especializado y lo que hacemos es formar gente y ver que, pues viendo que la gente se motive y que sea inquieta, pues puede progresar con nosotros. La otra cosa es buscar un equilibrio entre la relación de proyección profesional de la persona y las condiciones económicas que le puedes ofrecer, comparado a los que tienes que compararte. No hay mucha competencia aquí en Alicante, aunque yo tengo una experiencia personal que, como todos sabéis, está aquí la OAMI y hay unas grandes compañías de software o de shopping, vamos a decirlo directamente, que te pueden robar talento. Una francesa, además. Una francesa que te cogen. No puedes competir a los sueldos que ofrecen ahí, pero bueno, son cosas coyunturales. Pero bueno, yo, por lo menos por mi parte, no nací en Alicante, soy acogido y mi mujer, toda mi familia es de aquí, mis hijos y yo estoy encantado. Y sigo luchando para que una empresa como la nuestra y las que están aquí representadas, yo creo que con grandes ideas y esfuerzo, sobre todo mucho esfuerzo, se pueda conseguir hacer que tengamos un parque de empresas tecnológicas punteras. Y lo podemos tener, realmente. El problema es que hay que…, yo creo que…, una de las cuestiones que yo creo que tenemos que defender mucho es crear más alianzas. En otros sectores, en otros ambientes, yo he visto que la gente ha colaborado mucho. Por ejemplo, yo tengo una experiencia del parque industrial que hay en Zaragoza. Hay empresas zaragozanas que trabajan mucho en Madrid. y todos los empresarios que trabajan allí, todos los viernes hacen una comida en Madrid para tablar lobby y crear sinergias. Y han creado empresas…, bueno, hay muchas de referencia en Zaragoza, imaginarios y hay un montón. Y son por eso, hay que crear lazos por localidad, por afinidad. Y eso yo creo que es muy bueno, hay que fomentarlo. Yo, mira, una de las cosas que habéis dicho todos es un poco que, bueno, que vivir en Alicante se vive bien, pero que tienes que tener como el culo que no tienes que tenerlo quieto, ¿no? Entonces, digamos, no sé si igual una de las cosas que hay que tener para poder estar aquí y aprovechar esas ventajas es eso, ¿no? Moverse mucho, innovar, ¿no? Habéis dicho, crear productos, crear algo… Y también hemos coincidido un poco con el tema del talento, que eso yo no sé si ya es preocupante, porque, bueno, el tema siguiente un poco va a comentar, es decir, oye, cómo podemos mejorar un poco o crear más empresas tecnológicas o si es verdad Alicante está preparado para lo que comentaban antes, ¿no? Cómo ser referencia tecnológica, ¿no? El tema de no disponer de talento un poco, ¿no? Que estamos comentando ahora, no sé cómo veis esto. La solución está…, me refiero, yo creo que sí que estamos preparados. Hacemos una universidad politécnica con gente, o sea, unos grados de multimedia brutales, con la ingeniería informática totalmente desarrollada, que estoy convencido de que sí que hay talento. Lo que pasa es que la tecnología evoluciona muy rápido y no estamos adaptados. Yo creo que el problema es que hay talento, pero no hay talento adaptado, es decir, a las empresas. Pero yo creo que eso ha pasado toda la vida, a todos, cuando acabamos la universidad. Entonces, yo creo que somos nosotros, es decir, los de publicidad no tienen demanda. Los que tenemos demanda somos los de tecnología, es decir, el interés es nuestro. Pero yo creo que sí que se podría mostrar ahí algún tipo de lobby para hacer una plataforma de captación de talento y de formación a través de la propia universidad. Yo estoy convencido de ello. Y luego me parece curioso lo que decías de que se te va el talento a otros sitios. Yo se lo explicaba el otro día a un trabajador cuando me venía con una oferta de trabajo de otra empresa. Me decía, no, es que me van a pagar tanto. Y entonces le decía, mira, la diferencia entre tu empresa, la que tú estás ahora mismo, y la empresa que te va a pagar tanto, es que el dinero que recibe esa empresa es por parte de unos inversores. Que probablemente le sea hasta interesante dar pérdidas los primeros tres años. Con lo cual, si tú funcionas en esa empresa como si no funcionas, para ellos no eres más que un numerito negativo que se conforma dentro de unas cuentas. La diferencia es que esta empresa, si da pérdidas o tú no funcionas, el dinero sale de nuestro bolsillo. Entonces, pues, y al final lo que trataba de hacerle entender es que la viabilidad de su vida, de la propia empresa, al final dependía de personas. Que si tú dependías de la pasta, porque bueno, Capgemini, Everis, la más, no sé si hay alguno aquí, pero me importa un pepino. Toda esta gente viene con inversiones, bajando tal, compensando con otras cosas. Entonces, no importan los números realmente, han pérdidas y eso luego va a unos socios que no les importan. Casi ganan con alguna pérdida de alguna inversión. Pero bueno, yo creo que el talento hay que, por nuestra parte, por parte de las empresas tecnológicas, vamos a tener que hacer algo. Yo ahí, por opinión también personal, la experiencia que llevo, he estado 12 años de profesora asociada a la Universidad de Alicante en informática, en grado y en ingeniería. Yo creo que los empresarios, y sobre todo no solo los empresarios, yo creo que hay iniciativas, nosotros en Teralco hicimos una iniciativa de Teralco Academy, de fomentar, de comunicar el conocimiento que adquiríamos en la empresa, porque evidentemente la formación que hay en las universidades es muy interesante, cada vez mayor, aunque evidentemente la tecnología evoluciona mucho, pero la experiencia que da en una empresa privada, crear productos o clientes es muy difícil de adquirirla. Y esas iniciativas, nosotros fuimos una iniciativa personal en Teralco, pero yo creo que las empresas, ya sea a través de asociaciones, a través de iniciativas como esta, acompañar, proyectos, a los cuales nos integremos más con las universidades en cursos de especialistas, en máster, donde haya más interacción. Ahí no solamente para captar talentos, sino para desarrollarlo. Y eso es un compromiso, yo creo, que tenemos que tener también los empresarios, con las empresas. Y, claro, en la sociedad ahora mismo, pues hay otros… Ahora mismo las universidades tienen otros problemas, sobre todo como casi en todas las instituciones públicas. Tenemos una coyuntura económica que, bueno, hay que analizar muy bien las iniciativas que tienen. Pero yo creo que tenemos que implicarnos para que, por ejemplo, una ciudad como Alicante, no solo la ciudad de Alicante, sino la Elche, que tiene su propia universidad y todo, que haya esas sinergias, no solo empresariales, sino de universidad, talento. Hay iniciativas muy interesantes, la UMH, con la innovación y crear una start-up. Han creado varias empresas, tienen un proyecto que se llama Maratón, que acompañan también y lanzan iniciativas dentro de la propia universidad, que parece que, bueno, que están compitiendo ahora en esas empresas. No, tiene por qué parte aquí. Yo, por ejemplo, en mi caso, tenemos un proyecto de innovación donde la certifica de animales de Masif, no puedo presumir, sino que, para que veáis, nosotros tenemos un proyecto para aplicar a las ciudades sistemas inteligentes, el concepto Smart City, pero nosotros no podemos abarcar todo eso. ¿Qué pasa? Que si me tengo que asociar con Telefónica, me voy a sufrir y voy a sufrir mucho porque voy a trabajar como un negro y no voy a ver un duro. Prefiero trabajar con alguna empresa aligantina, porque van a tener, al menos yo parto de que van a tener la misma inquietud y las mismas condiciones para colaborar y ser sinérgico, o sea, decir, hacer relaciones win-to-win. En cambio, colaborar en sí. Yo creo que hay muchas iniciativas en ese sentido que se pueden desarrollar. Sí, bueno, yo tengo cierta experiencia colaborando puntualmente, últimamente, con la universidad y con la de Miguel Hernández y con la de Alicante. Ahí sí que estoy viendo que se está fomentando mucho el espíritu emprendedor. O sea, ya dan por supuesto que a lo mejor a nivel técnico o ya están preparados, pero lo que le falta es iniciativa a los estudiantes para que monten empresas. Eso está muy bien, porque al final ser emprendedor no significa montar una empresa, sino significa tener iniciativa en muchas cosas que hagas en la vida. Pero creo que por mi experiencia de colaborar con ellos en conferencias, creo que falta también un poco entender el mercado como realidad, y entender la realidad del mercado como desarrolladores o como programadores o como técnicos informáticos, que muchas veces yo hablando con los alumnos con los que me he encontrado, les he dicho, mirad, estos son ahora mismo los cinco perfiles más demandados en una empresa que se dedica a desarrollo. Y realmente ellos decían, ostras, pues esto no lo hemos dado, o no sabemos lo que es Sinfoni 2, o no hemos dado nada de Delphi, no hemos recibido ninguna formación de Delphi. Sí que es cierto que, bueno, yo entiendo que muchas veces en la universidad te enseñan a pensar, te enseñan a pensar y te enseñan a aprender. Pero creo que también, quizás nosotros, a mí me ha encantado la idea que habéis comentado y creo que puede ser un reto que salga desde aquí, el crear, no sé, alguna asociación tecnológica, de empresas tecnológicas y poder incidir de alguna forma o colaborar con las universidades, porque creo que podemos aportarles mucho y ellos a nosotros también, porque al final necesitamos a esos estudiantes y necesitamos a esa gente que salga un poquito más preparada y adaptada a lo que nosotros queremos. Y creo que una buena solución sería incidir más y colaborar más con ellos. O sea, muchas veces hablamos del problema del talento, pero a mí sí que me gustaría, y cuando habéis hablado de lo de formar a trabajadores dentro de la empresa, nosotros somos un poco más pequeños, tenemos seis años menos, ahora mismo estamos muy centrados gestionando el crecimiento de nuestra empresa, y la verdad que tenéis mucha razón en eso, que hay que reservar una pequeña parcela a formar a nuestros trabajadores y a formarlos en lo que, bueno, nosotros hemos crecido por hacer las cosas de una forma muy determinada, por gestionar, por desarrollar de una forma muy concreta, por una metodología de trabajo, y creo que ese quizás sea el principal valor de nuestras empresas. Y yo eso, la verdad que ahora mismo de momento no lo tenía contemplado como parcela dentro de mi empresa, formamos a nuestros propios trabajadores que van entrando, pero quizás no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Y sí que la verdad lo recojo como idea, porque yo siempre estoy aprendiendo, digamos que tengo mucho menos bagaje que vosotros, y mucho menos, nosotros somos seis realmente trabajando, pero bueno, la verdad que sería importante que fomentáramos la formación dentro de nuestras empresas y que no dejáramos de lado la universidad, lo que habéis comentado. O sea, no decir, no, es que no me sirve lo que me llega, no. Ver de qué forma podemos atar cabos, enlazar con profesionales y con gente que reciénmente sale de la universidad. Y yo creo que realmente podríamos hacer grandes cosas juntos. Y de hecho, bueno, me imagino que habrá muchas empresas que ya colaboran con la universidad, pero desde mi punto de vista, desde fuera, no se ve tan así. No veo esa colaboración desde mi experiencia de cuatro o cinco años. No veo una estrecha colaboración, creo que falta más todavía, yo creo. Y luego, perdonad, también nos olvidamos de la formación profesional, que luego también sale personal cualificado, que muchas veces sale incluso más cualificado dependiendo por determinados segmentos, pero que bueno, también es cierto que nosotros hemos trabajado con gente de la formación profesional y también los hemos tenido que formar bastantes, en nichos muy concretos, pero bueno, que también es otro segmento que deberíamos de cuidar también, las formaciones profesionales, y no se cuidan. Bueno, pues ahí está la idea, ¿no? Ahí está. Luego hablamos y concretamos. Bueno, yo creo que hemos tocado el punto muy bien, ¿no? De empresa, de innovación, de talento, de un poco de cómo… Bueno, a la hora de establecerse en Alicante o en cualquier sitio, pues tienes que ver el mercado, ¿no? ¿Qué cliente vas a tener? Y bueno, tú comentabas, yo empecé en Almería. Tú has dicho yo, no paro quieto, ¿no? No haces tanto en los sitios, ¿no? Yo puedo comentar que lo que nos dedicamos nosotros, en la Comunidad Valenciana tenemos cero clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de establecerse en Alicante, no sé, es importante el producto que tengas o el mercado de aquí, ¿qué pasa? ¿No compra o no le interesa o está ya copado o no sé cómo lo veis vosotros? Yo, el mercado de aquí, bueno, depende a lo que te dediques, ¿no? Porque al final Alicante tiene un montón de cosas, tiene turismo, tiene alimentación, tiene moda, tiene calzado, tiene… Yo creo que tiene un montón de cosas, no sé, tiene bancos, bancos que se reestructuran y se fusionan, tiene administración pública que se hace transparente, tiene… Tenían bancos, se reestructuran y se fusionan, se fusionan, entonces los comieron. Si se reestructura un banco, lo más preocupante de toda la película es cómo fusionan las bases de datos de clientes. Esa es la película que hay. O sea, yo, antes de pasar a la otra fase, yo creo que la fotografía real de la tecnología en Alicante es la siguiente. Una, faltan profesionales, eso es porque hay muchas empresas de tecnología, varias. Hay consultoras, empresas de desarrollo personalizado, hay muchas, muchas. Eso no significa que todas trabajen aquí. Es decir, por ejemplo, Everest tiene su software factory con 400 tíos ahí en la Rambla. O sea, si tenéis hijos, yo les diría que estudiaran ingeniería mezclado con marketing y con otras cosas, ¿no? Pero que está claro que el sector requiere de ingenieros y la crisis requiere de ingenieros, ¿vale? Entonces, yo se lo explicaba a mi mujer otro día, mi mujer es médico, y entonces le explicaba. Oye, ¿y vosotros por qué no estáis más estratificados quiénes son médicos y enfermeras en vuestra historia y tal? Le digo, porque vosotros lleváis 100 años y nosotros llevamos 20 o 25 o 30, ¿no? Entonces, el perfil es… Hay muchas empresas tecnológicas en Alicante, con lo cual demandan muchos perfiles de técnicos, pero la tecnología es súper amplia, súper amplia, está lleno de huecos. Hay muchas empresas, incluso americanas, que están creando aquí software factories, empresas que compran empresas de aquí, empresas que colaboran con la universidad. O sea, hay un montón de tecnología. Yo creo que en Alicante hay un montón de tecnología y lo que tiene Alicante es que es pequeño, con lo cual está como todo mucho más concentrado. Que si vas a Madrid, tú decías que tienes que moverte más. Yo voy a Madrid y yo cuando voy a Madrid me estreso y yo me muevo. O sea, en Madrid se mueven un montón. O sea, se mueven un montón y tienes esa sensación. Tienes sensación porque ellos tienen muchísima más competencia y todo es más caro. Con lo cual es… Yo no sé, tengo la sensación de que cada vez que voy a Madrid hago negocio, pero que todo es como que va mucho más rápido. Entonces, no es una desventaja que aquí te tengas que mover más. Casi es que te mueves más porque yo creo que hay mucho negocio. Hay negocio local, lo que pasa es que si te dedicas a Administración Pública o a Bancos, pues es lo que hay. Pero tiene mucha movilidad, Alicante estamos… O sea, lo del AVE, yo estoy convencido de que vosotros sois de los que a las 6.45 de la mañana cogíais el Ryanair al principio de vuestra empresa, 6.45 de la mañana cogíamos el Ryanair para ir a Madrid y volvíamos a las 10.45 porque era más barato que costaba 29 euros. Porque nos la jugábamos en un viaje a vender algo allí. O sea, y ahora ha cambiado la vida. O sea, son dos horas y cuarto en avión que llegas, vas, tienes una ruina a las 11, vuelves a las 12 y media. O sea, está perfecto, Alicante, vamos. De hecho, nosotros tenemos mucha gente de Madrid que nos pide trabajo, que quieren venirse aquí. Pero muchos, ¿eh? O sea, no pocos, muchos. Entonces, el perfil de la fotografía es que el sector tecnológico tiene mucho campo. Nosotros siempre decimos que está súper verde todo. O sea, nos parece que todo está súper verde. La dificultad realmente es por las competencias que tienes, pero las competencias gigantes. Por ejemplo, él tiene competencias gigantes, telefónica, Vodafone, que todo monta corte inglés, no sé qué. O sea, esas son competencias gigantes que si atacas a su nicho, pues te zumban. Pero en realidad es encontrar, yo creo que la clave de la tecnología no reside en la tecnología en sí, sino en innovar tanto en el nicho al que atacas como la tecnología que usas. O sea, innovar en ese proceso para encontrar el hueco, porque está lleno de huecos, está lleno de puertas. Está lleno de puertas. Esa es la visión que yo tengo de la fotografía de Alicante. Y irse a Madrid, pues no es complicado. Es sencillo. Es sencillo. Yo lo veo sencillo. Hombre, yo creo que las comunicaciones es importante para cualquier desarrollo de negocio. Y sobre todo, pues si no tienes una focalización regional, ¿no? Si quieres a un ámbito de comunicaciones y, bueno, las tecnologías, evidentemente, te permiten competir en cualquier lado. Lo que pasa es que tienes unos retos, ¿no? La internacionalización y vender fuera, pues tienes que tener una experiencia, tener herramientas o productos que te puedan permitir llegar ahí. Yo puedo poner un pero a la hora de focalizarme en Alicante en mi experiencia, ¿eh? Yo lo digo como mi experiencia. Falta siempre un poco, bueno, no sé si falta, es que parece que tienes que triunfar fuera para que a ti se te valore, ¿no? Eso es una experiencia, eso es crudo, pero bueno, es algo que otros saben desde fuera, pues el branding o la marca la tienen muy bien estudiado. O sea, o es lo primero que hacen. Yo soy ingeniero y por defecto siempre he querido hacer el producto y luego venderlo. Hay gente que lo hace mejor, primero vende y luego hace el producto. Pero bueno, el problema que tienes, pues que compites, yo en este caso compito en el sector público con grandes compañías que eso sí que lo tienen muy bien estudiado y lo tienen ya ganado, ¿no? En la marca. A nosotros nos cuesta, pero bueno, nos cuesta al principio. Luego ya nosotros, por ejemplo, en la provincia, pues somos un referente a nivel de administración electrónica. Pero nos ha costado, no nos valoraba, aunque fuéramos de aquí. Y es algo que, bueno, eso hay que cuidarlo también. A veces es una carencia, ¿no? Se parece que, lo he dicho al principio, parece que una empresa tecnológica en Alicante, aunque hay muchas, ¿no? Que choca, ¿no? Que choca. Tiene que ser un verdadero producto, digo, tendrían nacido en Barcelona o en Madrid o en las grandes, ¿no? Y aquí hay gente con mucha capacidad de desarrollo. Hemos hablado de administración pública y luego de sectores, ¿no? Que decías tú, turismo, moda, calzado, industria. Entonces, cuando tú decías que triunfar fuera para que te valoren aquí, ¿te referías a administración pública, a lo mejor, o a todos los sectores? Sí, industria. Entonces, digamos, ¿qué pasa ahí, no? ¿Por qué, no sé, estos sectores de verdad invierten en tecnología o tienen que valorar realmente que sea de fuera o no sé? Eso, ¿qué interpretación das tú a eso? Bueno, yo tengo mi interpretación, evidentemente. Cuando el invertir en TIC está claro para cualquier sector, en la administración pública está obligado hasta por ley. O sea, hay que evolucionar las tecnologías, la administración pública, el servicio del ciudadano, invirtiendo en tecnología, porque es más eficiente. Y luego, por empresas privadas, pues, normal. Si tú inviertes en tecnología, automatizas tus procesos, serás más eficiente, serás mejor y serás más competitivo. Eso es obvio, ¿no? El tema de por qué a veces la marca o dudan, o yo creo que es cuando hay una inversión en TIC, evidentemente, son costosas, no son fáciles. Implantar un ERP, meter un motor de workflow, meter inteligencia de negocio, sacar al mercado productos a un mercado online, eso parece que lo puedes hacer en cinco días o con un coste ridículo, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que el que decide eso suele ser alguien que no tiene ni idea de tecnología, ¿vale? Y el que decide eso, no tiene ni idea de tecnología, pues, ¿de quién se va a fiar? ¿De ti, de mí o del gurú? Se va a un gran be, ¿no? ¿Qué pasa? Que, ante la duda, si no es el director y es alguien que es un empleado, pues, prefiere apostar con alguien que, si falla, pues, diré, es que me ha fallado. Eso puede tener que ver con lo que decía Andrés, de que lleva 20 años la tecnología, que no hay una, a lo mejor, una cultura, ¿no? Y entonces, a lo mejor, por desconocimiento, dices, o no sé. Yo creo que Alicante tiene complejo de pueblo. No, lo tenemos que creer más, si no, no lo creemos. No, 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 con el complejo de pueblo me refiero a que el cliente es un cliente que es un madriano, o sea, no son clientes gordos, en los que en Madrid tú, cuando tratas con un cliente, no tratas con el cliente, no tratas con la propiedad, tratas con el cliente de marketing. El director financiero, que es el que tiene la pasta, ¿vale? Aquí en Alicante, la industria, aunque sea un cliente que facture 15 millones de euros, te sintas con la propiedad. Entonces, le hablas de tu apoyo. Entonces, ahí están los dos perfiles. Una, tengo que irme a un proveedor grande, porque tengo mi superego, y entonces me voy a ir a un proveedor grande y me voy a Madrid. Me cuesta la verdad, ¿vale? Y luego, voy a buscar un proveedor local, pero a mi guete. Entonces, en el estado intermedio en el que se encuentran empresas como la nuestra, que son empresas profesionales, que son de la zona, con lo cual los costes están ajustados y están aproximados. O sea, yo es que a veces me siento mal, porque yo cuando me entregan una propuesta, mi propuesta está con mi margen, con mi historia, y me dicen, es que es muy barata. No te tienen cuenta. Digamos, por precio. Sí, sí, sí. Eso es lo peor que te puede sentar en la vida, ¿eh? Otra vez, ¿sabes? O sea, eso es lo peor todavía. Quizás ahí hay una desventaja, que no hemos comentado, del mercado. Hablando del mercado, y es que el mercado de Madrid, el mercado de Barcelona, está mucho más evolucionado que el alicantino, ¿no? En algunas cosas, ¿no? En otras somos muy potentes en algunas cuestiones. Pero hasta incluso las empresas que han crecido mucho en Alicante, tienen su central de compras, la tienen en Madrid, ¿no? Como, por ejemplo, Neumático Soledad, que tiene Confort Auto, la sede está en Madrid. Sí que es cierto que aquí tenemos todavía una labor muy importante de evangelización. O sea, los propios empresarios alicantinos, nos tenemos que poner todos en el paquete, pero muchas veces no nos lo creemos. Muchas veces, y eso a nivel tecnológico, quizás es lo que comentabas tú también, Andrés, quizás a nivel tecnológico también nos pase, y quizás también tengamos que trabajar un poco más nuestra marca, nuestra marca como empresa y nuestra marca como profesionales, dar más conferencias, hablar en público. Muchos de nosotros ya, asociación, hacer lobby, quizás que eso lo tendríamos que trabajar más, creérnoslo más. Y luego también la desventaja que tenemos en Alicante, Murcia, Valencia, quizás un poco más, ¿no? Que son mercados que no están tan evolucionados como puede ser Madrid o Barcelona. A nivel tecnológico nos van a entender mucho mejor, y estoy seguro que a Ángel le pasa por su producto, que le entienden mucho mejor en Barcelona y en Madrid que muchas veces en Alicante. Bueno, también hay nicho aquí, hay empresas muy, muy, muy grandes en Alicante, pero quizás una de las desventajas sea que el mercado no está tan evolucionado, cada vez está evolucionando más y estoy seguro que nos pondremos las pilas. Pero bueno, que tenemos ahí una labor, las tecnológicas, luego también nos contaréis vosotros vuestra opinión de vuestras empresas. Tenemos una labor muy importante de evangelización hacia nuestro... Todavía tenemos un empresariado, a nivel de empresa familiar, quizás un poco... Les falta un poco de tecnología, ¿no? Porque muchas veces nosotros en algunos proyectos hemos tenido que decir, vale, tú no quieres vender en Internet, vale, pues yo te venderé y cuando yo te venda tú entregas los... O sea, muchas veces ellos no se creen que puedan utilizar nuevas tecnologías. Y eso es una situación curiosa que muchas veces tienes que hacer tú la apuesta por ellos, ¿no? Quizás es un poco forzar la máquina, pero bueno, nosotros, como ha dicho Andrés, pues somos... yo me considero un poquito liante en el buen sentido de la palabra y tengo asumida esa labor de evangelización que hay que hacerla. Y creo en ella y bueno, estoy encantado de hacerlo. Bueno, porque hablas de Barcelona, me parece curioso porque yo llevo 10 años y a lo mejor he conseguido, de haber ido 50 veces a Barcelona... Barcelona tiene un overflow tecnológico, eso significa... Hay tantas empresas de tecnología o de subtecnología o de tal... Y son súper... rapiñas, podríamos llamarlas. Estamos aquí libremente hablando de cada uno de los que piensan, ¿no? O sea, son muy rapiñas y entonces, entre ellos, como hay muchos, es muy difícil entrar. Muy difícil entrar. Yo tengo familia catalana, no pasa nada, pero es muy difícil entrar. Yo, cuando hablamos Madrid-Barcelona, Barcelona está lejos. O sea, comparado con Madrid, y Madrid tiene muchísimo más negocio. O sea, Murcia tiene mucho más negocio. Para mí, desde Alicante, para mí, mucho más negocio. ¿Que entienden más el concepto de la tecnología? Sí. ¿Que tienen un overflow tecnológico allí montado? Importante. Yo, esa es mi sensación. Yo hablaba de mi experiencia personal. Yo ahora mismo estoy atacando mercados en Barcelona y está funcionando la cosa bastante bien. Esa sensación que tú comentas, yo he trabajado en empresas bastante grandes en Madrid y esa misma sensación la he tenido en Madrid. Sí que es cierto que a nivel logístico, ahora mismo el AVE es una ventaja, porque el otro día subir a Barcelona supone mínimo con el Euromed, que subí yo el otro día, creo que eran cuatro horas y cuarto. Y ese es el que va súper rápido. Y luego solo tenía un tren que volvía a las dos y media o a las tres. Y ahora mismo subir y bajar a Madrid puedes ir en medio día. En medio día puedes ir a trabajar y volverte y estar a las cinco aquí. Con experiencia personal, Murcia muy bien. Es un mercado complicadísimo desde mi punto de vista, porque a nivel de negociación para mí es complicadísimo. Valencia, perfecto. Barcelona, a mí me está funcionando bien. Sé que hay mucha tecnología, pero igual tienes que encontrar el nicho concreto. A mí particularmente, no sé vosotros qué experiencia... Tienes que abanderar aquí la evangelización. ¿La qué? Evangelización. En Murcia es más complicado todavía. Sí, yo tengo muchos profesionales que trabajan allá y cuesta, cuesta explicar. Cuesta, cuesta mucho. En Murcia voy como cuando se trabaja en Rusia o en México. Voy con un murciano. Con un murciano, coño, que es que se entiende. Con un sherpa, ¿no? Con un sherpa. Tú eres polémico. Están grabando, ¿eh? Con un sherpa. Con un sherpa. ¡Me vuelan a la murciana! Es verdad, me lo contaste el otro día. He dado en Fejín. Entonces, en Murcia vas con un murciano. ¿Por qué? Porque es así, como los rusos. Hostia, ya te han dado la clave. Para Barcelona también. Oye, yo antes de casi porque avanzase ya más o menos por el horario, como un punto era hablar un poco de qué pueden hacer las Administraciones. Porque también, bueno, pues el programa un poco lo están impulsando Administraciones y dice, bueno, tenemos un plan de crecimiento. Queremos que haya más empresas tecnológicas. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues no sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Pueden ayudar a las Administraciones? Claro, hombre, yo creo que estamos aquí… Es un ejemplo de cómo pueden ayudar, ¿no? O sea, y hay más iniciativas que están llevando a cabo. Tú pide, pide ahora. Yo ya he pedido. Yo tengo una subvención de Imasdemasi por el IVACE de dos años, proyecto con aspiraciones europeas. Y ha sido gracias a una subvención, además, a fondo perdido. Ya os digo que he estado cuatro años peleándola y que pensaba que eso de las subvenciones era un camelo. O sea, que eso no sé quién se la lleva. Igual que los anuncios de la banca de inyectar a las pymes dinero. Pero eso es mentira. Bueno, eso seguro que es mentira. Y la parte de Administración Pública, yo creo que creando este tipo de iniciativas que a veces empresarialmente queramos hacerlas o a título individual es muy difícil. Porque al final la forma de reclamo que puedes hacer a través ya de una asociación, como puede ser Joempa y algunas otras pues pueden ser. Pero una institución pública pues tiene un carácter público, ¿no? Y que no busca beneficiar a nadie en concreto, sino crear red empresarial. Y yo creo que este tipo de proyectos, aparte de que están subvencionados por fondos europeos, yo creo que son las principales iniciativas que tenemos que tener las empresas. O sea, aparte de que yo creo que toda la Agencia de Desarrollo Local de Alicante lleva años, el parque, la granja y las universidades están motivadas en hacer esto. O sea, yo creo que son instituciones públicas que están… Yo creo que la provincia de Alicante al menos tiene esa labor bien metida o bien introducida, porque la estamos aplicando. Yo la estoy recibiendo, ¿no? Pero, evidentemente, luego tiene que haber recepción por ello. Si tú generas eventos como este, iniciativas de acompañarte, proyectos, y luego no hay gente que lo lidere o que lo desarrolle, pues evidentemente se queda en nada. Yo siempre utilizo unas palabras que me encantan de Iván Sempere, presidente de Fundeún, que dice que las administraciones públicas lo que tienen que hacer es perseguir el fraude fiscal, eso es muy importante, apoyar iniciativas empresariales y emprendedoras, y como esta, ¿no?, de acompañarte y fomentar un poco el espíritu empresarial y emprendedor, y sobre todo que nos dejen hacer, que no nos pongan trabas en cuestiones burocráticas que pasan muchas veces, ¿no?, lo complicado que es dar de alta una… No sé, ese es mi punto de vista, ¿eh? Eso es lo que yo… Le he dicho que no porque es que estoy intentando dar de alta la luz de mi nueva oficina y llevo tres semanas. Yo sí que voy a pedir, porque como yo no trabajo con la administración pública, yo sí que voy a pedir. Yo creo que sí que debería haber subvenciones a las empresas tecnológicas, porque hoy en día son las que funcionan, estamos viendo que hay saturación, con lo cual dan empleo, y si dan empleo debería haber subvenciones a las empresas tecnológicas. Yo creo que debería haber predilección por empresas locales a la hora de desarrollar con las mismas condiciones técnicas, que creo que no lo hay. Eso no hay. No lo hay. Por ley, eso sí. No lo hay, pero debería ser una puntuación. Ya sé, no me lo va a aprobar, pero es más cercano. O sea, el consultor tiene que ir andando, no tiene que venir de Madrid, o no tiene que contratar a una empresa de Madrid para que venga aquí. Ya, pero eso va en contra del libre mercado, además a nivel europeo. O sea, que tú podrás aspirar a vender tus servicios a cualquier país de la Comunidad Europea si pones de ese tipo de trabas donde fomentas la localidad, la cercanía, pues estás en... No, no, si no son trabas. Bueno, trabas. Pero yo ahí he visto una cosa en lo que comentabas tú del libre mercado, vi una cosa bastante hardcore, ¿no?, por utilizar alguna expresión. Yo lo que vi fue una subvención de un instituto tecnológico de nuestra comunidad que fomentaba subvenciones y financiación para empresarios para implantar ERP, software ERP, sistemas de gestión, pero específicamente indicó, pero tienen que ser software que esté más o menos homologado como, por ejemplo, Logic Control o Navision. Y ahí dije, tócate los pies, ¿no? O sea, tenemos empresas en Alicante que están desarrollando software y que están desarrollando ERPs y ellos sacan una licitación pública para empresas de la Comunidad Valenciana y por lo que hablamos de la libre competencia, ¿no? O sea, dejaron ahí dos marcas en esa charla. Bueno, y además ponía las consultoras que previamente se habían licitado. Yo sí que la conozco esa. ¿Esa la conoces? Pues yo ahí me quedé. O sea, nosotros fuimos porque tenía un amigo que estábamos desarrollando un ERP a medida bastante potente en aquel entonces y nos quedamos, o sea, nos quedamos alucinando, ¿no? Eso sí que es cierto que lo que comenta Andrés, sí que es verdad que igual no podría ser por la libre competencia, pero que tampoco pongan sesgos a las empresas que están trabajando aquí en… Bueno, y además vosotros también, tú también eres parte interesada de ese proceso porque desarrolláis ese tipo de herramientas. Es curioso, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención. Estaba empezando, estamos hablando de hace tres años, más o menos. Me llamó la atención. Bueno, ante esas cosas lo único que voy a hacer es seguir peleando, innovar y que llegara un momento que se caerán del burro. Bueno, el otro día presentaban en Ibase los nuevos programas y todo esto, ¿no? Y lo que comentaban, pues bueno, ya por lo menos como que lo presentan ya diciendo que son todos préstamos lo que van a dar y con aval, por lo menos ya te dicen, oye, te voy a dar un préstamo que tienes que traer en aval. Como diciendo, pues está complicado que vayamos a dar algo, pero bueno, por lo menos a mí lo que me gusta es que, bueno, pues que diga las condiciones claramente, ¿no? De esa manera, te van a dar unos préstamos con aval y además son préstamos que vienen con fondos europeos, ¿no? De todo el programa este del Horizonte 2020 y un poco yo creo que el panorama que pintan es que hay unos fondos europeos, ¿no? Como lo habéis oído todos, el Horizonte 2020 este, que se canalizan a través de organismos nacionales, pues NISA, CEDETI, etcétera. Y los hermanos pequeños, porque por ejemplo Ibase ahora, pues es el hermano pequeño, ¿no? Pues el CEDETI da de 175.000 para arriba y de 175.000 para abajo es el Ibase. Y todos con aval. Quiero decir que, bueno, por lo menos en ese sentido yo lo que me gusta es eso, que se quedan claras. Yo, como decías tú, que no te… a lo mejor que no te den, pero que tampoco te pongan trabas, que te digan las condiciones del juego y si quieres, pues juegas y si no, pues que no sea luego una sorpresa, ¿no? Yo lo que reivindicaría es eso un poco, ¿no? Que vaya por ahí. Y que no esté preasignado, como ha comentado Andrés, que estaba preasignado a consultoras específicas, ya. Es un poco rollo interno. Pero yo lo que… otra cosa interesante es que el sector tecnológico tiene poca falta de pago. Es curioso eso. Es decir, las empresas tecnológicas, si te apañas medio bien, si haces bien las cosas, no tienes problemas de cobros. Morosidad, ¿no? Morosidad, no hay morosidad. Es curioso, pero… Es muy interesante. Relájala, ¿verdad? Sí. Obviamente, de que en México… estuve con un amigo mío mexicano… En México se pagan las facturas de cuatro a cinco días. Es decir, tú entregas las facturas y te las pagan de cuatro a cinco días. Pero así, por defecto. Hay que saber que ahí corre mucho el dinero. Pero nosotros estuvimos en México, montamos aquello. Hablar español por algo, ¿sabes? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Veamos lo bueno. Bueno, yo no sé, yo no quería… no sé si queréis comentar algo más y si no empezamos, no sé, que vayáis vosotros, ¿no? Queremos saber… conoceros. Pues me llamo Rafa Bernabéu y desde hace… la semana pasada entré en un proceso de ERED, en un medio de comunicación de la Comunidad Valenciana y estoy en pleno proceso de reinvención. Y he venido a aprender o a saber, que es una cosa que no habéis comentado vosotros, los inicios, que suele costar un poquito. Porque un tío como yo, que ha estado dependiendo de un sueldo, una nómina a fin de mes, esperar que te entren por la puerta los potenciales clientes es un poquito duro, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, me gustaría saber los inicios que tuvisteis tú hace cuatro años, Andrés hace diez, más o menos. Me manejo en el mismo tema del marketing online, del marketing digital, porque supe prever lo que iba a caernos encima en este ERED, el medio de comunicación que no quiero nombrar. Y he ido sembrando. Digamos que, bueno, tengo tiendas en internet, tengo incluso periódicos en internet, pero veo que la puerta es un goteo. Inicio, darte a conocer es difícil y me gustaría saber vuestro… pues no sé cómo empezaste, qué inicios. Sobre todo para aprender, para saber que, joder, que no me estoy dedicando a algo que no va a tener ningún beneficio o estoy haciendo algo que, no sé, es por cerrar o no cerrar. No sé si me explico. Si no has abierto, ¿cómo vas a hacer? Sí que he abierto porque llevo cuatro años preparándome para esto. O sea, ya te digo, tirarse a la piscina ya en concreto es, en mi caso, pues hacer AdWords, darte conocer. En fin, hacer publicidad en prensa, marketing online, se basa también en el offline, ¿no? Y quiero saber si vale la pena, o sea, emprender. Aquí tienes unos cuantos ejemplos que no sé quién quiere contestarle. Bueno, en el caso que a mí me interesa son ellos dos. A vosotros, como empresas tecnológicas, no tengo referencias. En el caso de ellos, sí, los conozco personalmente porque hemos coincidido… ¿Tu pregunta es, ¿merece la pena emprender o no? Mi pregunta es, ¿para un cierto nicho de mercado, como es el suyo, vale la pena emprender? Bueno, ellos, ya te digo, llevan muchos años, pero los principios, como todos, son difíciles. Pues yo te digo que nuestros principios no tienen nada que ver con lo que hacemos ahora. Y eso te lo dice este señor y te lo digo yo. Con lo cual, lo que teníamos en principio es una ceguera de narices, como la que tú tienes ahora mismo, pero sin tantas dudas. Había dudas, pero quizás porque tú vienes de un proceso de haber estado mucho tiempo trabajando. O sea, nosotros hace diez años éramos jóvenes. Entonces, pensábamos menos. Entonces, teníamos ahí como una cosa que se llama la ceguera o la ceguera del emprendedor, que íbamos pa'lante, pa'lante, pa'lante. Eso de cerrar, ahora que lo acabas de decir, me he planteado, ¿yo he pensado en cerrar alguna vez? ¿Cerrar como concepto? No, no lo… O no empezar. O no empezar. No, no, no. Yo creo que… No, 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 no. Yo creo que… Y perdona que no me hayas preguntado. Dice, tú estás sintiendo lo que es ser un emprendedor. Nadie te va a garantizar si tienes éxito o no. Lo único que te va a garantizar es que si eres emprendedor, esa es la sensación que tú vas a tener todo diaria. Tengo que seguir pa'lante, decidir y nadie te va a decidir por ti. Si alguien quiere que decida por ti, ya no eres un emprendedor, serás un empleado. Creo que es muy claro. Te tienes que tirar a la piscina. Yo creo que ahí lo… Cuando te tiras a la piscina y si tienes éxito estarás no aquí, a lo mejor en otro sitio. Y si no tienes éxito habrás aprendido un huevo. Para que la próxima, pues… Pero es que eso es emprender. También el éxito es muy relativo. El éxito para una persona puede ser ganar un millón de euros al mes y para otra puede ser tener una vida tranquila con una nómina de 2.000 euros y vivir relajado, vivir tranquilamente. Me refiero incluso con tu propia empresa. Yo lo que sí que te diría es que los inicios siempre son complicados. Es decir, bueno, yo no recuerdo hace… Como autónomo llevaba unos cuatro años más o menos, que fue la época más feliz de mi vida, ser autónomo. Luego caí en el error de montar una empresa. El error no, entre comillas, ¿vale? Que es mucho más complicado y que tienes que delegar, que tienes que gestionar ya nóminas. Yo siempre digo que los comienzos son muy difíciles. Que, a ver, yo es que ya cuando trabajaba por cuenta ajena ya estaba buscándome clientes. O sea, ya estaba vendiendo mis productos, ya estaba vendiendo… O sea, ya me hacía mis webs, las enseñaba. O sea, yo ya estaba enfocado a vender. O sea, cuando empiezas con tu empresa tienes que estar pensando no si tu mercado es… Bueno, a ver, si estás en un buen mercado, pero sobre todo enfocarte a vender. Vender, vender y vender de forma inteligente, no vender a cualquier precio. Los comienzos van a ser complicados. O sea, los primeros años seguro que no vas a tener garantizado una nómina fija. O a no ser que lo hagas muy bien y que no sé, que tampoco se puede decir… Cada persona es un mundo, ¿no? Pero yo, de todas formas, después de muchos años todavía no tengo una sensación de estabilidad. No sé lo que va a pasar dentro de seis meses, no lo sé. Y en parte es lo que me gusta. Es que esto es una forma de vida. Es una forma de… Eso pasa, ¿eh? O sea, al final no sabes lo que… Ya, pero bueno, en fin, tú creo que tienes dos… Tú tienes dos hijos o dos hijas antes de las comentar, tú no piensas por ti, tú piensas por… Ostras, que tienen que comer tres niñas, ¿no? Yo incluso a mí me motiva a hacer algo… Esa pregunta me interesa a mí también, ¿eh? Porque, bueno, aquí… No, 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 a ver, ¿qué… ¿Estás embarazado? No, 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 a ver, ¿qué… si te cambia la percepción sobre riesgo, sobre…? Yo tengo tres y una hipoteca. ¿Qué más? ¿Y te puedes quedar parado viendo la tele? No, tienes que ir avanzando, tienes que ir haciendo cosas y… Sí, pero que nadie te va a dar el secreto ni el… No sé, es que un emprendedor… Hombre, tú tienes que tener tu intuición y saber, tener los ojos abiertos para lo que… Si tu negocio o ves mercado… Y un consejo que yo te puedo dar es ponerte un límite, es decir, cuando te tiras, pues si te tiras a la piscina, pues ponte un límite. ¿Qué altura te vas a tirar? ¿De dónde vas a tirar? ¿Cuánto puedes arriesgar? Te puedes arriesgar… Y luego lo vas cambiando. Y luego vas cambiando. Si eres un tío muy aventurero y te arriesgas a tirarte sin mirar la piscina o de 100 metros o un salto base, pues ya sabes los riesgos. El límite significa también objetivo, ¿no? Claro, hombre, un límite no solo objetivo, sino un límite hasta donde puedes estar esforzándote en tiempo, en sacrificio, en no cobrar o invertir dinero personal o en vincular a amigos, socios… Donde en la aventura que te quieras, porque evidentemente es con voluntad, no se consiguen las cosas solamente. Que implicas en tiempo, dinero… Yo coincido con vosotros, o sea, yo creo que desde el punto que tú estás, básicamente, la decisión que tienes que tomar es si quieres depender de ti o quieres depender de otro. O sea, la primera, pues, y luego a partir de ahí, pues ya pasarán cosas y dirás para un lado, para otro, irá moviéndote. Pero, bueno, yo creo que el emprendedor, básicamente, no sé, yo también pensaba, digo, yo estoy más seguro dependiendo de mí que de un tercero, ¿no? O sea, en aquella época, cuando yo emprendí, en 2007 era raro, porque tú no querías ser funcionario. Me decías, estás loco, ¿no? Pero, bueno, no qué sé. Es una sensación que tienes que tener tú. Yo prefiero depender de mí que de otros, ¿no? Hay una cosa que me hizo reflexionar, que no sé si conocéis a Andrés Pérez de Ortega, si no lo conocéis es medio alicantino y habla mucho de marca personal. Y él dice que trabajando por cuenta ajena dependía de un cliente solo y que eso le preocupaba. Y por eso se decidió montar su propia empresa porque podía depender de muchos clientes. Y eso es un análisis que también podéis hacer a nivel interno. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que decía el compañero que antes de plantearse el tema este de emprender, porque es que yo lo que he visto últimamente aquí en Alicante y en otros lados de España es que se está confundiendo el autoempleo con el emprendimiento y la subsistencia con el emprendimiento. O sea, nosotros podemos ser emprendedores sin invertir un céntimo en nada. Entonces, un poco para ser una empresa, obviamente te tiene que acompañar el espíritu emprendedor, que para mí es una habilidad, es una capacidad, es una aptitud. Incluso algunas personas he visto que tienen una actitud emprendedora y no son emprendedores. Entonces, esto de voy a emprender, sí, pero es que emprender para ser una empresa no es necesario que te metas en esa vertiente emprendedor y tecnología y tal. O sea, yo he visto personas con ideas muy buenas que han trabajado en su pueblo o en un espacio muy reducido con un mercado muy pequeño pero muy bien identificado y se han invertido muy poco su mano de obra y la primera dotación de materia prima para hacer X producto. También he visto personas que se han ganado, o sea, que se han metido en una ronda de VCs y se han metido una buena inversión y al final el proyecto, pues, no era lo que se pensaba. Entonces, un poco a lo que estás diciendo, lo que dice, o sea, recetas para el emprendimiento no hay. Yo creo que hay que tener, primero lo que hagas es hacerlo con visión, aprovechar los recursos que tienes aquí e ir poco a poco. También hay otra cosa que es que hay un delirio Silicon Bailey y no es así. Pues, por lo menos en otras latitudes el desarrollo o el crecimiento de las empresas es muchísimo más rápido. Pero porque existe ya en el propio ADN esa visión, o sea, no en vano vemos en las películas producidas en Estados Unidos que los niñitos empiezan a vender limonada en el jardín, en el porche de la casa y empiezan a crecer con esa idea de, ¿sabes?, de emprender, de sacarse su, repartir periódicos en la bici. Eso existe en Estados Unidos y en otros países de América. Entonces, entender un poco, tratar de adaptar esa visión emprendedora a lo que tenemos aquí, que aquí cuesta muchísimo más, ¿sabes? Entonces, por lo menos todos los que están aquí, el que menos experiencia tienes, tienes tú que tienes cuatro años, ¿no? ¿Me equivoco? O sea, cuatro años dándole eso. Tienes diez, no sé cuántos tienes tú ni tú, pero, o sea, por lo menos más de cuatro o más de cinco o más de diez. ¿Sabes? O sea, que aquí es una cuestión de persistencia. Pero sí, yo lo que creo que es lo que me ha servido a mí es diferenciar lo que es ser emprendedor de lo que es ser empresario, que son cosas que pueden ir juntas, pero una cosa no necesariamente se corresponde con la otra. O sea, el espíritu emprendedor lo tenemos que tener en nuestra casa. Podemos trabajar por cuenta ajena siendo emprendedores y promocionando o ofreciendo alternativas a la empresa para crecer. O sea, que entenderlo no como una acción, sino como una habilidad. Creo yo. Agradecemos a todos y sabemos lo que hacéis. O sea, a lo mejor quien se anime, que se salga y lo graban. Bueno, yo no me voy a animar. Ahora, ¿está enchufado? Sí. Yo no me voy a animar, pero más que nada porque no somos una empresa que hace tecnología. Somos una empresa de limpiezas y control de plagas. Entonces, ¿qué hacen unos chicos como nosotros en un lugar como este? Porque hicimos un análisis más o menos a medio y largo plazo. Vamos a dotar de calidad, vamos a innovar en los procesos de nuestra empresa. Eso ya lo hemos hecho. Pensamos que podemos tener cierto éxito. Una vez que hayamos innovado en el servicio, podemos innovar en el producto. En eso estamos pensando ahora. Si tenemos un buen producto y con la edad que tenemos y tal, lo lógico es que tendrá que circular por la red. Por lo tanto, necesitamos comprar tecnología de alguna manera. Y entonces nos parecía, por el título del Este, que sería una buena manera de cotillear como estáis vosotros el sector. Y también un poco de cierto intercambio, ya cuestión de networking, de tarjeta, porque quizás en un futuro, ojalá, seamos compradores. Mi nombre es Marcos, el de mi mujer es Rocío. Nuestra empresa de limpieza se llama Dalanar. La de control de plagas se llama Protecto. Y pues nada, encantados de estar aquí y nos ha gustado. Lo que han comentado, por ejemplo, ellos de colaboraciones, de ayudar a vender. Y esas sinergias también que hablaba Andrés de que con otros amigos, pues joder, esto fomenta un poco eso. Claro. De hecho, nosotros estamos en una organización de networking y tal, y hemos generado sinergias. Y podemos decir que nos ha ido bien. Vamos, no hay una llave mágica de nada que te haga todos los problemas, pero te va un poquito bien aquí, un poquito bien allá. Y al final, pues, en fin, vamos viendo un poquito la luz. Aunque es verdad que no somos una empresa que haga tecnología, ni que no la vaya a hacer, pero realmente sí, ojalá la pueda consumir. Y me he sentido identificado en algunos comentarios que habéis hecho. Resumiendo un poco, que nosotros, es verdad, hay que evangelizar más, porque hay un montón de empresas que no sabe que puede contratar software alicantino o tecnología alicantina. Y en eso estamos un poquito con un desconocimiento mutuo y acabamos en el amiguete, que alguien también lo ha comentado, porque no tenemos mucho tiempo y tiramos de lo que tenemos a mano muchas veces. Y si somos una empresa de origen familiar, y claro, eso también lo habéis comentado, creo que has sido tú, es que hay mucho alicantino de empresa tal que está muy, muy mal en tecnología. Y claro, nos hemos sonreído porque es nuestro caso justo. Pero bueno, queremos dejar de estar así. Nosotros en concreto... Mi mujer que es de Murcia va a hablar ahora. Pero me siento muy de la terreta, desde los cinco años que soy de aquí. Habéis estado comentando... Bueno, al principio sí que hemos pensado que estábamos desubicados por cómo ha empezado la conferencia y lo que es nuestro campo. Pero conforme ibais hablando, yo he pensado que no. Que nos ibais a ayudar y os podíamos ayudar también. Porque respecto al desconocimiento que tenemos, personas como nosotras, que no conocemos nada de la industria tecnológica, nos ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta que es tan grande que nos va a comer. O nos ponemos ahora a conoceros o vais a pasar por encima de nosotros y si estamos fuera, nos vamos a quedar fuera. Entonces yo creo que lo que deberíais de poner por vuestra parte es, por ejemplo, la formación continua. Ya no solo estáis hablando mucho de lo que es la universidad y de hacer una asociación entre vosotros y todo esto. En la universidad pienso que sí, que cómo no, la universidad siempre. Pero llega un momento en el que proyectos personales hacen que aparte de tu trabajo, pues te tengas que dedicar a otras cosas y la formación está mucho más asequible online. Es que es vuestro campo. Yo, por ejemplo, ahora me estoy acercando a vosotros y conociendo lo que es toda vuestra industria y lo que nosotros podemos necesitar a través de la formación continua, a través de unos cursos que se llaman MOOC. Entonces... ¿Cuál estás haciendo? Pues estoy haciendo en diferentes plataformas, porque es muy interesante y depende de la empresa que esté detrás, Google siempre, pero depende de la empresa con la que vaya de la mano, pues dice unas cosas o dice otras. Entonces nos enseña a saber qué necesitamos. Nosotros ahora estamos con esta empresa, pero como pareja, aparte de emprendedores, somos muy entusiastas y nos encanta hacer tormenta de ideas, ver qué podemos necesitar, ver incluso en qué proyectos podemos lanzarnos para equivocarnos. Que creo que Alicante, Alicante porque está dentro de España y dentro de esa cultura, creo que el fallo lo convierte en una discriminación, cuando el fallo creo que es el mayor acierto. Entonces creo que, ha comentado antes, en Estados Unidos, cuando tú te equivocas muchas veces, eres un gran trabajador, eres un gran experto en eso, en lo que ahora te estás dedicando, porque vienes de conocer mucho lo que no tienes que repetir. Entonces creo que ahora mismo nos viene bien estar aquí, en esta conferencia de nuevas tecnologías, porque es que es lo que toca. Estamos en esta era, no es la comunicación del futuro ni nada, eso es el presente total. Y desde luego no solo es la universidad, sino también personas como nosotros, que sí que seguimos vinculados a la universidad, máster, etcétera, pero la formación continua, quizá desde un entorno en el que a nosotros, y en especial ahora, yo que estoy hablando como mujer, como madre, como trabajadora, que a veces nos sentimos desbordados, pues a lo mejor cuando mi hija se duerme, poder seguir formándome, porque lo hacéis accesible, porque lo hacéis accesible, pues es muy gratificante, y es quizá lo que yo noto que falta. Por ejemplo, comentaba con mi marido, una biblioteca, a donde poder recurrir a esos cursos MOOC, en vez de estar de plataforma en plataforma, buscando mi interés, un buscador que solo se dedique a eso. ¿Por qué se tarda tanto si alguien es un hombre y tú? Si alguien es un hombre y tú... Vosotros sois la excepción que confirma la regla. Si estuvieran aquí muchos empresarios como vosotros... Vosotros sois la excepción. Yo creo que yo estoy pensando en IDIS-3, que es un sistema de calidad orientado a procesos y tal, que os sirve hoy día... Y ahora que comentas eso, os voy a decir una cosa. Por favor, os tenemos que entender, porque os mola mucho hablar con vuestros conceptos, pero habláis... En cristiano. Es una marca, es una marca. IDIS-3 es un programa... Sí, no, no solo por eso, sino por... Te lo imaginas. ¿Sabes? No solo por eso, sino por... Bueno, y perdón por el tiempo. Con muchos términos que no son cristianos. La verdad, bueno, yo os comento que es algo que luchamos contra eso. Es decir, que al menos... Yo al menos, particularmente, sobre todo con mi gente o compañeros, y cuando hablamos a personas, porque el foro al que te diriges no es lo mismo. Yo al menos he estado hablando como si fuéramos ingenieros tecnológicos, o sea, todos tecnológicos, cuando evidentemente puede haber gente que no tiene por qué. Puedes ser un emprendedor con una iniciativa que no tenga ni idea de tecnología. Y la verdad, pues yo pido disculpas, porque evidentemente podemos... Sabemos, yo, bueno, lo intento predicar con ejemplo, y hoy no lo hemos predicado. Yo creo que tenemos que buscar un lenguaje que nos comuniquemos todos bien, no con unas jergas, siglas, que nos encantan los informativos. Pero no hemos hablado en binario ni nada. No, no, no. Casi. Pero los médicos son pedólicos. Sí, simplemente ha sido un comentario, porque sí que es verdad que habéis comentado, por ejemplo, es que quien me contrata no tiene ni idea. No, a la hora de una organización, el que a mí me manda, el que me va a contratar, no tiene ni idea. Pero es que seguramente esa va a ser la gran mayoría. Yo creo que ahí no se refería a idea tecnológica. Es más idea, mejor, de lo que quieres, del valor que te va a aportar, ¿no? Un poco... No sé exactamente, pero a lo largo de la conferencia sí que habéis estado hablando. La persona con la que yo me voy a entrevistar o con la que a mí me tiene que contratar... Sí, que a lo mejor no es el experto de financiero o de marketing, sino que es el dueño, que a lo mejor... El mercado en Alicante no está tan desarrollado como en Madrid o Barcelona, pero hay gente de todas, ¿eh? Hay gente que sí que realmente se informa, porque muchas veces la tecnología, al final lo que tiene que hacer es no molestar. Pero tenemos que hablar más bien de ventas, marketing, posicionamiento de marcas... Ya la tecnología que utilicemos lo que tiene que hacer básicamente es no molestar para conseguir esos objetivos. Que muchas veces... Yo creo que cada vez estamos intentando hablar con conceptos más de empresa, pero también falta incluso cultura empresarial. Ya, nosotros, yo creo que los informáticos nos faltan eso. Y yo también pienso que la tecnología no es el fin, que puede ser el fin de nuestras empresas, la tecnología, pero que para empresas, evidentemente, no sé, es un medio. Es un medio. Es un medio. Está claro que el medio, pues, hay que identificarlo, saber cuál es la herramienta o la tecnología que más ayuda a tu negocio. Y eso es lo que pasa. Bueno, mi nombre es María José. No tengo empresa. De hecho, estoy en paro. Y he venido porque tenemos mi marido y yo una idea en mente y de venta a través de Internet. Y, pues, me ha pasado un poco como ellos, ¿no? Hemos visto el título y hemos pensado que podíamos sacar ideas. Vamos, a cotillear, como han dicho ellos, básicamente, a ver si podíamos rescatar ideas y poder poner en marcha nuestro proyecto. Y, nada, un poco más os puedo contar del tema. Yo creo que está fenomenal lo que tú dices, pero que además que, por ejemplo, estos dos señores se dedican totalmente a eso, pienso que vosotros también, pues, oye, fomentáis eso, que cualquier emprendedor o alguien que tenga esa necesidad de asociación, o un poco, por ejemplo, alguien que tenga por Internet, o sea, y necesitar, pues, todo ese asesoramiento, ¿no? No, no, no. Que es precisamente lo que... Claro, básicamente ahora, pues, habéis alguna tarjeta de vosotros para poder terminar de darle forma al tema, porque, pues, nos falta esa parte tecnológica que ni mi marido ni yo la tenemos, lógicamente, porque nos dedicábamos a otras cosas totalmente diferentes, pero como han dicho ellos, el día a día se ve que es todo Internet, de hecho, no encuentras una calle y lo primero que haces es coger el móvil y darle al Google Maps a ver dónde estoy y cómo llego, entonces, ya hasta para eso, que antes se lo preguntabas a cualquiera que pasaba por tu lado, pues, ya utilizamos la tecnología, con lo cual, me parece que es hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ya, paso. Muchas gracias. Hola, yo soy Jorge, me llamo Jorge, vengo también, trabajo en una empresa, en Grupo Iberges, de sectores también súper tradicionales, que en principio no tendrían que ver, a lo mejor, con las nuevas tecnologías, somos compañeros de grupo de networking, con ellos, bueno, una empresa son… ¿BNI o KCN? Sí. ¿BNI avanza? No. Compromiso. Es el segundo que se montaba. En Alicante, ah, bueno. Entonces, una empresa es de limpieza y mantenimiento, para un sector similar al de ellos, y la otra es de impresión digital. O sea, dos sectores, y la impresión quizás un poco más tecnológica, pero bueno, también muy tradicionales, pero la empresa es bastante tecnológica, y sobre todo en la gestión de los procesos, y en cada una de las dos ramas sí que se están desarrollando, y la idea era coger aquí ideas hacia el nivel tecnológico. Una es de gestión de lo que son los facilities, y ahora todo el facility service, el facility management, pues tenemos todo un software de gestión, todos con desarrollo interno, con desarrolladores internos, pues todo un software de control de todos los servicios, pues limpieza, mantenimiento, conserjería, jardinería, todo a grandes escalas, ¿no?, de tanto de empresas o franquicias o, por ejemplo, hoteles. Y por la parte de impresión, estamos desarrollando, también para dar salida y dar más trabajo a nuestra empresa de impresión, pues un software de venta online, muy enfocado a sector restauración, un nicho de mercado muy concreto, cartas, cartas de restauración, cartas muy específicas, y dar salida muy rápido, cartas económicas, ahí en base a la impresión digital, y la verdad es que estamos ahí un poco desarrollando, y cogiendo ideas un poco de todos vosotros. Buenas tardes a todos, soy Francisco Duque, soy el, pues, el, no sé cómo, lo bueno de estar solo es que te puedes poner cualquier cargo, así que, bueno, pero como el desarrollador de negocio de colada, que es un servicio de lavandería autoservicio, bueno, autoservicio, este, nada, abrimos en noviembre de 2012, y, pues, mi experiencia en todo el tema tecnológico, pues, ha sido un poco frustrante, porque al principio, dentro de la estrategia de marketing, pues, tenía muchísimos, o sea, muchísimos canales online, y muchísimo marketing online, y toda la historia, pero la evolución del negocio, me ha hecho ver que mi, o sea, casi el 70% de mis clientes no usan tecnología, con lo cual, había un cortocircuito en la comunicación, y me ha tocado volver a la tarjetita, a la típica tarjetita de cliente, que le, le troqué las, o sea, he vuelto a esa, a esa herramienta, porque es lo que, es lo que me funciona, el típico flyer, el buzoneo, y la publicidad tradicional, este, y es un poco, lo, 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 uno de los aspectos que tiene que tener, que se tiene que tener en cuenta, es la flexibilidad del plan de negocio, ¿no? Porque, tenía una visión, que todavía la tengo, pero claro, las acciones, se tienen que adaptar, a lo que es tu público, y bueno, ya te digo, siempre he querido invertir en tecnología, de hecho, la ampliación de, o la nueva línea de negocio, que estamos desarrollando, tiene un complemento, tecnológico, bien, bien importante, que va a ayudar a, o sea, a potenciar, el, el proyecto, y sobre todo, lo va a ser, súper escalable, con lo cual, espero tener el apoyo de, de todos, cuando, 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 cuando ya lo estén presentando, pero si tenemos la oportunidad de presentarlo, pues, que me apoyen en este sentido, y bueno, nada, yo creo mucho en la tecnología, y creo mucho en la, en la gestión humana, en la tecnología, y, espero que, estoy esperando el momento en que, que Alicante, pase ese boom, ¿sabes? Que todo el mundo esté consciente de las capacidades que tiene, no solamente los desarrolladores, ni las grandes empresas, sino todos como usuarios, todos como clientes, que no nos den miedo hacer un check-in, que no nos den miedo, este, tuitear una cosa, o montar una foto, o utilizar una aplicación como, o un fan, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que no nos den miedo, he visto mucha gente que tiene la tecnología, o sea, tiene el dispositivo, pero no tienen ninguna aplicación útil, ¿sabes? Entonces, yo creo que la evangelización también va, de, este, para enseñar a la gente a usar aplicaciones útiles, ¿no? Para que el trabajo que hacen ustedes y nosotros, pues, merezca la pena. Y, bueno, repartir algunas tarjetas, cualquier cosa, estoy a la disposición de todos. Gracias. Hola, buenas. Yo soy nuevo en este tipo de reuniones, ¿vale? Yo creo que va a ser fructífero, porque conozco, voy a conoceros, voy a conocer un poquito más lo que hacéis, así que va a ser, va a ser bueno. Bueno, pero me llamo David Tarí y tengo una empresa de domótica, bueno, más bien soy socio de una empresa que se dedica a la domótica, ingeniería y arquitectura, pero en principio el curso principal es la domótica, y nada, eso un poquito, darnos a conocer, porque un poquito el tema de la domótica, o el problema que tiene, es que no es muy conocido por la gente, o sea, o la gente que lo conoce, lo tiene un poquito idealizado, como solo está destinado para los palacios, para las grandes fortunas, o cosas así, cuando está al alcance de la gran mayoría, a lo mejor para una casa básica no, pero para la gran mayoría se podría implementar, simplemente habría que darle un poquito más a conocer. Y en el tema de Alicante que estabais viendo, pues en el tema de Alicante hay mercado, Alicante provincia, no Alicante ciudad estoy hablando, porque yo me estoy moviendo ahora mismo por el ámbito de Alicante provincia, hay mercado, lo único a mi modo de ver, es un mercado un poquito oculto, pero el momento que se llega a ese mercado, a ese cliente final, se le explica el tema de la domótica, los beneficios, lo que le puede aportar, el cliente acaba haciéndolo, acaba haciéndolo, acaba implementándolo. ¿Cuándo empezasteis vosotros? ¿Cómo? ¿Cuándo empezasteis? Pues hace muy poquito, hace solo dos meses. Yo ahora mismo, anteriormente estuve trabajando en una empresa de domótica, y me estuvo viendo muy bien, al hilo de lo que estabais comentando del talento, yo, más que falta de talento, hay falta de actitud, porque el talento puede venir con la actitud, tú tienes una actitud positiva, en la que vas regenerándote continuamente, estás continuamente formándote, el talento acaba llegando, pero en cambio, si no hay actitud, poco podemos hacer, no podemos tener una persona detrás, en la que nos tenga que estar dando el empujoncito continuamente, el empujoncito tienes que ser tú mismo. Y yo, por ejemplo, en esta empresa en la que estaba, pues a los dos meses yo era el principal programador, o sea, ahí la actitud es muy positiva, y vi un nicho de mercado, y he decidido pues emprender por mi cuenta, y aquí estamos dos meses, y por ahora no me puedo quejar mucho, pero poco a poco, los clientes van saliendo poco a poco, así que bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Santiago, Santiago Román, he venido de oyente, realmente, porque después de 35 años en banca, tres años de experiencia en empresa, vendiendo energía renovable, hasta que la crisis del 2008, nos dijo que no sabíamos trabajar, y nos puso en nuestro sitio, pues volvía a la función pública. Pero la función pública, pues, bueno, es un poco aburrida, ¿no? Y después de 22 años, que hace que tengo 20 años, de cuando tenía 20 años, y en el carácter, sin tubullir la sangre, como dice el Serrat, pues, echo de menos también el dormir como un bebé, o sea, despertándome cada dos horas y llorando, o sea, ser empresario. De ahí que estoy tratando de montar una cosa que se llama pull. Pull es un cacao maravillado, es un pull de pequeñas empresas o de autónomos dedicados a diferentes artes, como puede ser el diseño gráfico, como puede ser el diseño web, como puede ser, no sé, cualquier cosa que pueda necesitar una empresa para darle una gestión global 360 grados. Es decir, una empresa nos pide cualquier cosa, pues, tratar de ponerles en contacto con estos profesionales. Estoy intentando montarlo, no sé cómo saldrá, pero bueno, aquí estoy para beber de vosotros. Muchas gracias. Yo soy Jorge Roan, llevo un proyecto de, bueno, se llama Otus, es una productora de imagen aérea, de foto y vídeo aéreo, basado en drones. Hemos abierto una línea de colaboración con FabLógica, una empresa holandesa, bueno, de alicantinos, en Holanda, que desarrollan hardware y nos están ayudando a hacer el primer Otuscopter, que es la tecnología que vamos a explotar y vamos a intentar comercializar también. Y bueno. ¿Estás desarrollando otra tecnología? Sí. Ahora. Sí. Bueno, tenemos un Otuscopter beta, que es con lo que estamos trabajando y el desarrollo no es nuestro. Hemos utilizado tecnología ya hecha, la controladora NASA y, bueno, los sistemas comprados, cerrados. Y estamos intentando hacer con FabLógica una línea propia, un producto cerrado. Sobre el talento, pues, igual hay que crearlo. Cojo la idea de Isidro de la FP. Yo vengo de la FP y, bueno, me peleo como todos. sobre si hay que crearlo o hay que captarlo. Creo que hay que crearlo. Creo que hay que volver al origen del sistema gremial, que estaba el maestro, el aprendiz y poco a poco se iba desarrollando la carrera de uno. Y, a ver, creo que hay que educar al empresario tradicional, que es el que nos compra. hay que evangelizar, hay que hacer mucho trabajo en ese sentido. Una de mis obsesiones es que la provincia es muy rica, que hay mucho mercado y que tenemos que llegar hasta él. Hay muchos empresarios, muchos industriales, mucho agrícola que necesita de la tecnología para ser competitivos, para volver a competir. Y a Enrique le digo que cuidado con el deseo de las subvenciones porque a largo plazo nos pueden limitar. Nos podemos hacer dependientes. ¿Enrique? Ah, Andrés. Andrés, Javier, ¿soy subvención? Sí, te he escuchado hablar de las subvenciones cuando pedíamos algo a la administración pública. Pedir era en plan utópico. Vale. Bueno, perdón, Andrés. Y luego lo siguiente. Pues es comentar que me ha gustado lo del lobby, lo de crear una asociación e ir a vendernos fuera como hacen los franceses o los italianos que venden el vino de España, perdón, el vino francés explotando la imagen de Dalí. En China se venden así. Con lo cual es tela marinera. ¿Por qué? Porque van en conjunto, van a hacer una estrategia conjunta. Los bodegueros franceses trabajan así en Asia. ¿Qué le pediría a la administración? Pues un clúster, algo que nos una, un espacio común donde podamos hablar, no solo en estos foros. A lo mejor podríamos ocupar el fiasco de la ciudad de la luz. Yo que vengo del audiovisual estoy un poco enfadado con ese tema y ojalá pudiéramos ocuparlo con K. y ya está. Gracias. Fenomenal. Incompatible ocupar con pedir subvenciones. Sí, por eso no, pedirlas. Si las hay hay que pedirlas y hay que hasta el último euro que llegue de Europa. Una pregunta por curiosidad, lo has dicho, el software o lo que estáis desarrollando, el cliente final a vuestro, ¿cuál sería? Mira, nosotros, nuestra línea es la producción de imagen aérea, que somos proveedores de fotografía y vídeo aéreo. En paralelo, tenemos otra línea junto con esta empresa de Alicantinos en Holanda que desarrollan hardware para otras empresas. Estamos creando el drone o el RPA, mejor dicho, propio que tendrá una comercialización en cuanto se pueda, en unos cuantos meses, lo más pronto posible. Sí, pero que habéis estudiado el nicho de mercado al que vais está muy focalizado, no todo el mundo va a necesitar esas imágenes. No, para nada. No va al cliente minorista, igual no nos compra la tienda de la esquina, nos comprará la productora audiovisual o la empresa que quiera explotar imagen aérea. No solo imagen aérea, cartografía. Cartografía. Por ejemplo, que es donde está el gastro, el precio en el... El grosso, está en la cartografía, justo en la agricultura de precisión, en un montón de cosas. En una industria emergente no, está, que va a petar y que nos estamos quedando atrás. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, tiene sus... La tecnología que hay de referencia es donde es, ha dicho holandesa, la que estáis, digamos, un poco... Es alicantina. Copiando... No, no estamos copiando. Un poco como funciona. Pero no es para volar el drone. Exactamente. No es para captar el maestro. No, no, es... Es mecánica, más bien. Es... Bueno, estamos intentando cerrar que no sea el RPA, que es lo que es el drone, lo que es el gimbal, que es el brazo robótico con el que mueves la cámara y la propia cámara pues no la vamos a desarrollar. Pero vamos a intentar hacer un encapsulado bien cerradito, bien maquetado, bien diseñado para poder vender el producto entero. ¿Vale? Porque la idea es vender a nuestros propios competidores. Con lo que... Vender el drone. Vender el drone. Vender el propio drone. El drone. Entonces, si pretendemos vender a nuestros propios competidores, tenemos que asegurarnos y saber en qué momento están si nos compran nuestro aparato para poder estar un pasito por delante siempre. Y os estoy contando mi... Estupendo. Mi vida entera. Gracias. Gracias a ti. Hola, yo me llamo María Mateo. Yo vengo del... Bueno, trabajo en Padima. Es un despacho de abogados y agentes de la propiedad industrial. Yo trabajo en el departamento de comunicación. Entonces, en nuestro despacho como bandera apostamos mucho por la creatividad y la innovación en las empresas. Entonces, es un foro que creíamos interesante en venir, sobre todo porque conocemos a compañeros que están hablando hoy aquí. Nos gusta apoyar que la innovación sea un factor importante en la empresa para el desarrollo porque creemos que hoy en día una empresa que no innova, que no avanza tecnológicamente, se queda atrás. Entonces, pues estas iniciativas son muy importantes. Decir poca cosa que, bueno, estamos aquí cerca en calle Gerona. Si tenéis algún tipo de necesidad en temas relacionados con lo que es nuestro despacho, de registro de marca, protección de esa tecnología a través de derechos de autor, patentes, pues estamos a vuestra disposición y cualquier consulta abiertos a ayudaros a avanzar en este proceso. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Henao, yo he trabajado, soy periodista en Colombia, acá después de venir a Inglaterra, vivir a Inglaterra, terminé trabajando en la hostelería, una cadena grande de comida rápida y ahí terminé metido hostelería, después acá en Alicante hostelería y acabo de montar un negocio de hostelería, o sea, todo ya se cambió totalmente, el periodismo quedó relegado, pero siempre me ha gustado con tecnología y uno de los puntos que he encontrado es la dificultad para encontrar acá, por ejemplo, distribuidores de material que uno necesita por internet, todo tiene que ir uno directamente a buscarlo. ¿De qué? ¿No te he entendido? ¿Distribuidores de qué? Distribuidores para la hostelería o distribuidores para directamente de materiales o lo que necesites tú, por ejemplo, lo mío es, tenemos brownies y necesito una cantidad de materiales o si son, no sé, o sea, por ejemplo, maquinaria o diferentes y me ha tocado ir a buscar o preguntar, no hay como nichos de que diga uno busco esto y encuentro, la gente no tiene la concepción todavía del internet de que puede encontrar, cotizar y enviar toda la información por correo. A comparación de Inglaterra, o sea, trabajaba montando, o sea, montábamos unos kioscos de la comida rápida y en cinco meses teníamos todo el local, todo el kiosco montado, organizado con todo, con todo, 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 hasta la parte legal y con el ayuntamiento, con todo. Acá se demora un montón de tiempo para todo. Entonces, es como, esa es una de las cosas y para el proyecto que estamos montando en este momento es sobre todo, por ejemplo, el software, por ejemplo, para lo que es las cajas registradoras son, he encontrado que hay unos muy complicados, no muy sencillos de manejar tampoco y la oferta tienes que, internet tienes que ir de distribuidor en distribuidor o hay unos muy grandes pero no tienes la información del software o tienes que pedirlo a medida y cuesta un montón. Lo otro sería también como ya lo de distribución online, queremos que el producto, por ejemplo, salga, pues tenemos, vamos a montar una página web, ya tenemos pues todo con diseñador y toda la cosa pero también quiero tener lo que sea pedidos en tiempo real, o sea, que una persona me pueda pedir y me llegue al ordenador el pedido y lo podamos en menos de, o sea, contando el lugar donde estamos distribuyéndolo media hora que lo tenga en casa o una hora máximo. Entonces también todo ese tipo de software también que hay que averiguar y no sé, o sea, es saber dónde llamar y dónde tocar las puertas de pronto ustedes. Hay una empresa de software de toda la parte de hostelería que es muy potente que se llama Movisoft además. Hay un software que se llama Glob, es compañero de Jovenpa, también, van en Castalla. Ok, si de pronto ahorita... Si te damos el contacto, ya ves, es una empresa más potente y especializada en eso. Perfecto. Y otro proyecto totalmente diferente de hostelería es más de hacer un prototipo, o sea, desde hace rato lo tengo en la cabeza, es un vibrador para mujer, o sea, y es con tecnología, comunicación y toda la cosa, o sea, pero, o sea, para hacer el prototipo es bastante costoso acá. Entonces, para encontrar capital semilla acá, no sé, o sea, no es fácil. O sea, si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos o a Inglaterra o a otros países y esa ha sido como la parte dura en este momento de arrancar ese proyecto. Sería todo. Buenas, me llamo Alex Berenguer, vengo de un pueblo cercano a Benidorm y yo recientemente he terminado los estudios de grado superior de informática. Tengo muy claro de que hoy en día no se puede ir directamente a un sitio a pedir trabajo, hay que ser más que todo emprendedor, tener iniciativa y querer aprender más, pero lo que sí que me estoy dando cuenta en este año que llevo intentando trabajar es que los empresarios, al menos de la zona por donde vivo, tienen mucho miedo a lo nuevo. O sea, tienen mucho miedo a meterse en internet, a la creación de páginas web o meterse con tecnologías nuevas y cuando lo quieren hacer siempre intentan ir a lo seguro o a la miguete. También una cuestión que ha comentado él antes de que sinceramente falta mucha formación en apartado de FPs para la hora de meterse en el mundo laboral porque está muy bien la teórica pero a la hora de la verdad la práctica no tiene nada que ver en todo lo que se ha estudiado ni lo que se pretende hacer. Entonces, he venido aquí para aprender de vuestra experiencia y todo lo que han comentado mis compañeros. Estupendo. Gracias. 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 Nos hemos comido la práctica en el de... Yo voy a ir rápido. Yo voy rápido. Nada. Mira, mi nombre es Francis Ramos y bueno, digamos que estoy en Teralco, sobre todo en el departamento de marketing y básicamente lo que me dedico es, aparte de discutir con Javi, bueno, es la parte normal, es de muchas veces de buscar soluciones imaginativas al gran potencial que vi en la empresa, ¿no? Y básicamente es nada, a lo que me dedico, poco más y nada, y felicitar también a Andrés de 3Ds porque el logo me encanta. O sea, es básicamente ya... Buenas, nada, yo me llamo Víctor Atsuad, tampoco voy a aportar mucho porque también trabajo en Teralco, estoy con Javi y nada, yo entré allí viniendo de una consultora grande, luego pasé a una multinacional a Alicantina y bueno, y simplemente comentaros del mercado de Alicante, lo que yo he trabajado en empresas, más o menos, luego se conocen todos, el círculo es pequeño y más o menos se van conociendo todos. Es curioso el mercado alicantino, es curioso cuando trabajas con las empresas alicantinas, el modelo familiar tradicional, muy cerrado, es increíble, es muy latente, es muy difícil entrar, funciona más a base de contactos amigo, cerveza y tal, es decir, nadie te va a tocar la puerta directamente ni va a decir eres mi profesional y de hecho también corroboro y afirmo que tienes que triunfar fuera para que te abran la puerta directamente y eso es una afirmación total y bueno, simplemente poco más. A nivel de educación y la Universidad de Alicante y la UMH creo que sí que aporta mucho pero sí que es verdad que la gente que sale, lo que habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo también, la visión tecnológica o la visión de negocio, las actitudes que tienen no son, hay que enseñarles, hay que estar ahí y apoyarles y demás y sí que hay mucha madera para arder buen fuego pero hay que poner la chispa, ¿no? y bueno, poco más quería añadir. Pues fenomenal. Si queréis, como nos hemos comido el tiempo, acabamos, si queréis alguna frase para acabar y dejamos aquí y nos damos tarjetas como ha hecho Marco ya, pues ¿tú ya has adelantado mañana por ese caso? Pues no sé, ¿quiere Isidro comentar algo? Pues nada, para cerrar simplemente yo por mi parte la verdad que recojo ese testigo de que muchas veces a nivel tecnológico quizás hablamos en nuestra jerga, cada vez lo vamos modificando y lo vamos puliendo más porque sobre todo, bueno, yo creo que Andrés también y vosotros estamos en la parte de clientes, o sea que normalmente solemos hablar poco tecnológicamente y hablar mucho de retorno de inversión y de resultados, la verdad que ha sido muy interesante conocer vuestras experiencias, os animo a los que estáis empezando que bueno, que realmente valoréis vuestro proyecto y que valoréis las opciones que tenéis antes de ponerlo en marcha y bueno, y si lo tenéis claro que vayáis a muerte, a por ello, nosotros tenemos una parte que es la de mentorización también a proyectos emprendedores, normalmente suelen ser más de base tecnológica, más componentes tecnológicos, en cuanto al lobby, antes se me ha olvidado comentar que hay una especie de lobby pero que está ahí en plan un poco underground, que ha creado Eduardo Manchón, no sé si sabéis quién es Eduardo Manchón, el que vendió Panoramio a Google, ha creado un proyecto que se llama Alicante Hackers Club, que a los que estáis más relacionados con el mundo de la tecnología es bastante interesante y bueno, simplemente creo que hay poca información pública para poder acceder y eso es una cosa que nos falta, que a veces somos un poco endogámicos y nada, y que ha sido un placer estar con vosotros y compartir experiencias y nada, que seguimos ahora en intercambio de tarjetas y si nos vamos un ratillo a tomar algo como solemos hacer, pues estará genial también. Que ha sido un placer que algunos de vosotros estáis donde estábamos nosotros, yo creo que la vida de empresario o de emprendedor no sé si es más feliz pero es más interesante, yo he vivido poco de empleado, he vivido solamente seis años de empleado pero a mí me parece interesante y es muy te sientes realizado, muchas veces tienes subidones y bajones pero bueno, es normal, me ha encantado eso del vibrador, simplemente eso, ¿vale? Y gracias a todos por venir y que estoy convencido de que es el momento de emprender porque la cultura lo motiva y el sistema lo motiva. Me he quedado también con la idea de que es obvio de que no existe un directorio de empresas tecnológicas donde realmente puedan, solamente los que estamos conectados entre nosotros nos damos cuenta de necesidades que tenéis que ya están cubiertas o cosas que ya hay gente que está más cercana de lo que pensamos que ya os las pueden cubrir sin ningún problema y bueno, es una iniciativa que podemos también promover, hacer algún tipo de directorio real de empresas tecnológicas. Bueno, por mi parte igual encantado de asistir, de compartir no solo experiencias sino además ideas muy creativas que es lo importante y lo que ha comentado nosotros, yo pues me quedo con que tenéis ideas y estéis llevando a cabo proyectos y tenéis la inquietud y venir aquí una tarde a hablar con alguien, o sea que ya estáis avanzando mucho, hay gente que ni hace eso, o sea que lo estoy haciendo bien. Pues nada, agradeceros a todos la presencia aquí, esperemos que se repitan este tipo de jornadas porque bueno, lo que vos he dicho un poco que lo ha dicho Isidro que hay una asociación pero bueno, ¿quién la conoce? ¿no? O está dentro o no la conoce. No, no, hay un poco hoy podría ser el comienzo de algo a ver, darlo a difundir y poner en contacto con más agentes, ¿no? No solo porque es una asociación pero de tecnólogos con tecnólogos y todo es claro para otra cosa, ¿verdad? Sí, es otra cosa, es otra cosa. Así que fenomenal, pues nada, muchísimas gracias y lo dejamos aquí ya y son las siete y cinco, así que... Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!